¡Suscríbete! Arranca el día de mañana jueves Pero, pues bueno, si les parece antes de comenzar Pues vamos con un pequeño cortecito, ¿no? Y bueno, pues ya estamos de regreso Y ahora sí, compañeros, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto Hola, ¿qué tal? Jesús, qué gusto saludarte también a Sven Aunque vivan en el error Digo, ahorita estoy viendo las playeras Viven totalmente en el error universitario Pero como siempre, un gusto saludarlos Compartir con ustedes este programa Y para platicar de toda esta actividad futbolera Que hay en esta semana que no para Digo, sí nos adelantamos un poquito Pero hay fútbol, hubo fútbol ayer Hay fútbol hoy Va a haber fútbol en jueves O sea, realmente no para, ¿no? Como que a la liga ya le gustó El hacerlo así Que haya toda la semana No sé ustedes cómo se les haga Si se les hace bien, si se les hace mal Pero bueno, importante Porque vamos a estar platicando también De lo que se viene para todos los equipos Particularmente Pumas, Chivas, América Y León Y bueno, vamos a ver Pero Sven, no sé tú qué opinas Pero alguien que me dice eso Con una playera de las Chivas No le puedo creer Antes que nada Un gusto saludarlos Antes de pelear Antes de empezar Buenas tardes Buenas tardes Amigos Compañeros Un gusto estar aquí nuevamente Con ustedes en zona de gol Y pues concuerdo contigo Jesus Aquí esto ya debería Se debería de llamar Zona Puma En lugar de zona de gol Ya porque Alguien que viene de Chivas Zona Puma Y no triunfo Eso es otra cosa Pero ya estamos en siglo Dejémoslo para después No, bueno, bueno Pero sí Como dices Serán partidos muy interesantes Esta jornada Pero antes que nada Si les parece Hablamos sobre lo que pasó El día de ayer El equipo de Puebla Recibió a las Águilas De la América En este partido Reprogramado de la jornada 1 Recordarán que América Pidió esa chance Se prorroga junto con Monterrey Exactamente Monterrey y Necaxa Juegan el día de hoy En la noche Pero qué les pareció El partido de ayer Fue muy polémico Me parece Bueno, América Gana 1 por 0 Con gol ahí de Bruno Valdés Pero sí Definitivamente El Barça hizo presente Hubo mucha polémica No sé qué opinas Yo creo que En general Digo es un resultado justo Por lo que hicieron Los dos equipos En la cancha Me parece ahí Que Juan Reynoso Quizá mucho más precavido Aunque al final del partido Le echó la culpa Al arbitraje Y todo lo que sucedió La realidad es que La América Me parece que Sobre todo en el segundo tiempo Hizo un muy buen juego Estuvo llegando bastante Creo que Se cansó De fallar En esos últimos minutos Y el gol Fue totalmente culpa De la defensa del Puebla Digo no podemos Perder de vista Que prácticamente Cuatro jugadores De la América Arrancan en línea Y rematan de cabeza Bruno Valdés Pero había otros Tres jugadores De la América Sobre todo Que Bruno Valdés Se convierte en el verdugo Porque minutos antes En la primera parte Estuvo a nada De ser expulsado Una jugada también Bastante polémica Y lo vemos en el minuto Cayó el gol 79 79 por ahí Que cayó el gol Se convierte totalmente En el verdugo De De Puebla Ahora no sé qué piensen Pero esta jugada De los primeros minutos Donde existe una Pues una plancha Sobre Ángel Saldívar Me parece El delantero de Puebla Pues sí creo que era Para una tarjeta roja Por ahí argumentan Que pues pisó primero El balón La inercia hizo Que pues se llevara Ahí la espinilla De Saldívar Pero sí me parece Que no hay justificación No y sabes qué Yo creo que hay Un ánimo de los árbitros Por compensar un poco Ya que la América En la jornada pasada Con Juárez Quedaron varias dudas Acerca del tema Del VAR Del arbitraje Si había habido errores O no Por parte de los silbantes Yo creo que hay Como un ánimo De compensación Ojo No solamente con el América No me vayan a pensar Que somos aquí De Chivas y Pumas Ahí vayamos a decir esto Sino en general En la liga Hay un tema de compensación Me parece Porque se están cometiendo Muchos errores en el VAR Y para destacar también Creo Más allá del tema arbitral Lo que hace el América Con lo que tiene Porque tiene jugadores En el Preolímpico De Sudamérica Tiene Se le acaba de ir Guido Rodríguez La verdad es que Está haciendo bien las cosas El América Ha comenzado con dos victorias El torneo Le gana a Tigres Gana este partido también Tiene el tropiezo Con Juárez Pero aparte también Tiene un empate Entonces Me parece que el América Para lo que tiene Está haciendo las cosas bien Sí Bueno me parece que el tema De la crítica al VAR Es algo que no va O sea me parece que Si es importante que esté Y se va a tener que ir Perfeccionando Con el pasar de los torneos Porque no es cosa De un par de días Y pues bueno Me parece que Juan Rinoza Ahí con el calor De la derrota y todo Pues dice eso Dijo palabras de más Pero debe admitir Que el error defensivo Yo creo que el resultado Del partido de ayer De América Le adjudico yo más A lo que dejó de hacer Puebla Que lo que hizo América En el campo Sí pero sí totalmente Bueno sí está fallando Mucho el VAR Sí está fallando el VAR Digo muchos árbitros Ya se van a la cómoda Sven no sé tú Qué piensas también Jesus Los árbitros ya se van A la cómoda Ya todas las jugadas Las quieren revisar Se ha perdido totalmente La decisión La autoridad Que tienen los árbitros En la cancha Digo los convido Con muchas personas He hecho este ejercicio Los convido Que vean Fútbol de Italia Fútbol de Holanda Que es el que podemos ver En la televisión Y realmente Cuántas veces Los árbitros Acuden al VAR Y compárenlo Con el fútbol mexicano Y aquí es un exceso O sea realmente Ya no es una herramienta Aparte creo yo Creo yo Que así como lo dice Estavo Es una herramienta Pero como tal Le quiten la intensidad Al fútbol Que debe de ser Se separa por mucho tiempo Y eso para el aficionado Y para el espectador Pues no es nada conveniente Ahora este tema De que se van con la cómoda Que tienen el VAR Se ve reflejado En los errores de la Copa Porque tendrán que recordar Que en la Copa No hay VAR Y después Terminan cometiendo errores Como los que pasaron En la última serie De octavos de final En distintos partidos Donde hubo errores Claros Como fueras de lugar Que no eran fueras de lugar Y pues como no hay VAR No se pueden corregir Entonces También ese tema De no ser Pues como decirlo Que se aplique el VAR En todas las competiciones mexicanas Evidencia todavía más Este tipo de situaciones De la comodidad De los árbitros De acudir al VAR Además que temerosos Se han vuelto Los árbitros Digo ya no hay personalidad En la cancha Se había dicho Que un jugador No podía pedir el VAR O sea automáticamente Esto era una amonestación Y todos los jugadores Lo piden O sea Solamente no hacen la señal Pero todos los jugadores La piden Entonces Los árbitros Deberían de empezar A poner autoridad Y decir Bueno está pidiendo Entonces vamos a amonestarlos ¿No? Si me parece Que es algo Totalmente risible Por parte de los Por decir de los cuerpos arbitrales ¿No? Y bueno pues ya Pasando un poquito Ese trago amargo Que fue el partido De la América Y que por cierto Me dejó sin otro acierto En la quiniela Si te veo preocupado No sé ¿Y tú cómo lo ves? Yo un poco preocupado Y más porque Ahí le estamos pisando Los talones En un ratito Estamos pisando Fíjate Y él con una jornada Con una jornada Ya estoy Metido Vamos comenzando ¿Qué querés decirle otra vez? Que pues como los tigres Vamos empezando así De menos a más Lentecitos Pero nos ponemos las pilas Pues bueno Si les parece Vamos a dar un pequeño corte Para cerrar ya Con lo que es la La previa ahora sí De la jornada número 5 De este clausura 2020 Ya estamos de vuelta Muchísimas gracias Por seguir aquí con nosotros Y si les parece Pues vamos ahora sí A lo mero bueno Que es la jornada número 5 Regresa el Thursday Night Football Este jueves en la noche Y abrimos con el partido Entre Atlas Y Monarcas Morelia Este partido que se va a jugar En el Estadio Jalisco En la noche No sé qué les parezca Este partido Yo creo que ahí Perdón No, no, adelante A platicar Yo creo que ahí Monarcas es el equipo Más urgido Viene de perder Con León Y me parece que Pablo Guede Es un buen técnico No ha tenido suerte Quizás su equipo En el tema de la contundencia Atlas cambió muy pronto Su entrenador Digo ya tuvo un resultado Positivo Al hacer el cambio Pero digo Cambiar tan rápido Un técnico Llevaban tres jornadas O sea todos los equipos Están parecidos Aparte replanteaste el plan El Vaga la rendencia Replanteaste el plantel O sea el equipo Lo cambiaste a varios jugadores Para este torneo Con el técnico Pensando en que este técnico Iba a estar Y de repente lo botas Y tienes que cambiar El plan de trabajo ¿No? Bueno Rafa Fuente Junior Nos ha demostrado Con los equipos Que ha dirigido Lo hizo con Lobos Anteriormente Que le ha sabido Dar una buena cara A sus equipos Y lo vimos Con la respuesta Que tuvo Atlas En la pasada jornada ¿No? Que fue a puerta cerrada Y pues bueno Obtuvo buena respuesta En cuanto cayó el gol No y que además Era un aniversario Del estadio Jalisco 65 años cumplía Y a puerta cerrada Digo que triste Por el tema este De los gritos Digo hay tantas cosas En el fútbol mexicano Que Es la liga mágica De fútbol mexicano Si notaste mi decepción Se nota la lengua Y bueno ya continuando Con la actividad Del viernes En punto de las 9 de la noche Puebla recibe A Santos Laguna Y a las 9 con 10 Tijuana recibe A Toluca A Toluca Ese juego Se ve bastante interesante Sobre todo Por lo que ha venido Jugando Toluca O sea Oye Empate en el último Suspiro contra Cruz Azul Que le quitó aquí La quiniela Más de uno Fue De hecho dos A mí me la puso A mí me la puso A él se la puso A él se la puso Ese empate Oye pero Sabes que Digo más allá Del tema de Si me quitó la quiniela Y maldita sea Las cruzasuleadas El tema de que No es un mal resultado Para el Cruz Azul O sea Si lo piensas Pero teniendo en cuenta Teniendo en cuenta La victoria Que ya la tenía en la bolsa Exactamente Pero sabes que Te deja el sabor de boca Que pudiste haber ganado Y en diez segundos Y en diez segundos Es Cruz Azul Ya nos tiene acostumbrados A eso No sabes que Pero deja amargura Pero lo que yo veo De avance Es que Cruz Azul Estaba perdiendo Al estilo Cruz Azul Antes En el torneo pasado Perdió varios partidos Así Cruzazuleándola Ahora qué diferencia Ojalá que todos Los fuera ganando Y pudiera sumar puntos Yo creo que ya es positivo Por el hecho De cómo está jugando Toluca Que está jugando Muy buen fútbol Muy buen fútbol Perdón Y creo que Para mí No es un mal resultado Del Cruz Azul Pues no Pareciera que no Y bueno Ya en actividad El sábado Tenemos algunos partidos Tenemos solamente tres El equipo de Cruz Azul Precisamente va a recibir A las cinco de la tarde A los Tuzos del Pachuca En un partido Pues un clásico Hidalguense Porque recordar que Cruz Azul Viene de allá Los Tigres reciben A las siete de la noche A las Chivas del Guadalajara Vamos a ver Cómo le vayan En Nuevo León Y cerramos A las nueve de la noche León recibe Arrayados de Monterrey En lo que también Pinta en un partido Interesante Viene O sea Mucha actividad buena Me parece el sábado Yo que regularmente En las jornadas Siempre decía Que no había ningún partido Oye pero es que Solo tres partidos Solo tres partidos Este sábado Pero tres partidos buenos La semana pasada Eran seis Seis partidos Tres a las cinco De la tarde Por favor Y todos aburridísimos Yo mejor me fui a la feria Tengo que ser honesto Los estaba siguiendo Y la verdad es que Si Estos tres partidos Se antoja verlos Y te puedes ir uno tras otro A las cinco A las siete Y a las nueve Y tienes seis horas Y sobre todo Ver estas Con estas incógnitas De Chivas Que a ver Cuál es el trabajo Que vienen haciendo Porque lo vimos La semana pasada Lo vimos hace quince días Empezando ganando Al medio tiempo Se desploman A mí me dio una depresión Impresionante Con ese Con ese Asunto de las Chivas Porque Al medio tiempo Y se cayó Se fue Y las dos veces Ganando 2-0 No imagínate Si le dio depresión A Ben Que le va a Puma Pero es Chivas No pero es que lo tenían Las apuestas Chivas de Closet No 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 Sabes cuál es la situación Que la tenían las apuestas A Chivas Y ahí está Y valió Así es Y bueno Ya el domingo Hay tres partidos Al mediodía Puma recibe Al Atlético de San Luis Gallo recibe A las seis de la tarde A las Águilas de la América Y los Bravos de Juárez Cierran De forma estelar Ante los rayos Del Necaxa Estos rayos Estos bravos de Juárez Que vienen Viene jugando Híjole Es la sorpresa De la América Con todo y que era un hombre menos Y la ofensiva que tiene El Escano Roland Son jugadores Muy interesantes Lo que tiene Juárez Hacia el frente Y la defensa Y la defensa La verdad No está desmereciendo La verdad Es que yo creo Que Juárez Cuando se lo propone Tiene mucha intensidad Y es un equipo Bastante sólido Este torneo De hecho Yo creo que Hay tres delanteros A seguir en este torneo Para mí Es uno El de Casim Richards El de Pachuca Me parece Muy interesante Desde que empezó A darle oportunidad De jugar Pachuca Ha hecho las cosas bien Lescano De Juárez Y Mauro Quiroga Yo creo que Entre esos tres jugadores Yo creo que va a estar El próximo campeón de goleo Y uno que no es goleador Que no es delantero Pero que está metiendo goles Es Ángel Mena Yo creo que Esos cuatro jugadores Va a ser muy interesante Verlos Totalmente De acuerdo contigo Me parece Mauro Quiroga Es el llamado Tal vez a mantener Su título de goleo A recordar que lo empató Con Alan Pulido El torneo pasado Y ha hecho bien las cosas En este inicio de torneo Con los rayos De Necaxa Y bueno Pues ya con esto Estamos llegando Al final No sé si algo Que quieran agregar En este punto Pues yo creo que Al agregar Que ya no le metan Tanto al bar Que se pongan A trabajar Los árbitros Digo ya es como La moraleja Van a decir que tenemos Árbitros borrachos Aquí en México No ya sé Se mete mucho al bar Entonces Métanle al tema De estudiar De verlas jugadas Juzgarlas bien Y ojalá que esta jornada No sea tan protagonista El video Assistance Refer Pues esperamos Que sea una buena jornada Una jornada 5 Del fútbol Promete ser una Un buen fin de semana De fútbol Sobre todo Por todo lo que se viene Desprendiendo ya A partir de la jornada 5 Y pues empezamos a entrar En lo calientito Del torneo Muchísimas gracias Manden sus playeras Manden sus playeras Y ya les estaremos pasando El hashtag Para que las compartan Bienvenidos a este Tercer tiempo De zona de gol Donde vamos a platicar Rápidamente Cómo nos fue en la quiniela La semana pasada Y cuáles son nuestras apuestas Para esta fecha Número 5 Pues debutando Y ya me pongo ahí Medio Medio Tiene buen Ahora sí Me pasó jugar Lo importante no es No es empezar bien Lo importante es Cómo se cerró Cerrar fuerte Y justamente tenemos Aquí en imagen La tabla Y pues bueno Los de producción Se pusieron las pilas Y ya son primer lugar Con 12 aciertos Mencionar que Ya incluimos El resultado Del América Del pasado martes Y pues bueno 12 aciertos Por ahí En 4 jornadas Después está Nuestra amiga Erika Que llegó a 10 Fíjate Tú echándoles en cara Que Ahí estás Que se comparen Seguramente Los de León Los ponen diferentes Pero los demás Ahí va con 10 aciertos Y pues ya Y yo me quedé En 9 Tristemente Ni uno A tener esta última jornada Pero bueno ¿Qué te pasó ahí Jesus? ¿Qué te pasó? Ya te di alcance Jesus No sé La verdad es que Quise jugar a apostarle A los equipos Que dije No estos no van a Y precisamente La semana pasada Nos comentaba Que hay que atinarle A quien menos Menos espere Sí pero mira Ya no siguen ese consejo Yo le avisé a Jesus Te voy a alcanzar Jesus Esta jornada Así es Y pues van ahí El buen tabu Ya se me acercó Con 9 también Estamos en el En el tercer lugar Empatados Y Sven pues ahí Con 4 acertos En la primera jornada Con la primera jornada Venga su nivel de Yo les dije Si fuera porcentaje Esto Yo les dije Me juzgaron de loco En la última Con el Cruz Azul Toluca No todavía Pero lo ha guatinado Fueron 10 segundos De diferencia Entre que estabas loco Y no Sven Me parece que Me parece que es Cosa de De suerte De señalar Exactamente Y bueno pues ya Esta jornada Número 5 Pues que les parecen Los partidos Por ahí tenemos Que casi todos Vamos con el Atlas En la primera jornada Nada más Erika apuesta Por un empate En el Puebla Santos Todos apuestan Por Santos Menos yo que voy Empate también En el Xolos Toluca Pues ahí está Un poquito más dividido Hay tres que van Por los Xolos De Tijuana Solamente tú Mitabo Vas por el empate Y Sven Va por los Diablos Rojos En este yo estoy apostando Otra vez a este tema De irle al que a lo mejor Al que menos espera Es que Xolos Ha sido buen local Entonces creo que Por ahí puede ser el factor En el Cruz Azul Pachuca Pues todos Todos al Cruz Azul A excepción de producción Que con sus 12 aciertos Dice que va a ganar Pachuca En el Tigres Chivas Pues Erika Va por el empate Por Chivas Vamos Pues aquí Los de la mesa Y por los Tigres Nada más El equipo de producción En el León Rayados Pues no hay nada Que decir Todos a Rayados No perdón Todos a León Sí yo dije No yo me acuerdo Perdón Todos al equipo de León Van en este partido En el Pumas Atlético de San Luis Todos a los Pumas Menos mi Tabo Tabo ¿Por qué tú nunca Le vas a los Pumas? No sé Fíjate Es que el San Luis Según yo puse empate ¿No? Sí pusiste empate No le has ido a los Pumas En ninguno Es que San Luis Es un empatador Tremendo Todo el mundo le empata Nada más a las Chivas No Te acuerdas San Luis Le empató Necaxa También Y bueno ya Querétaro América Erika Alamérica Por ahí Hasta Rimo Erika Alamérica Erika Alamérica Tabo tú vas por empate Yo voy por Gallos Que ha tenido un buen arranque De torneo Segundo lugar general Y producción Y es 20 También van por el equipo Por el equipo de la América Y pues en el último Ahí sí está Es el más dividido de todos Juárez ante Necaxa Erika y producción Van por Necaxa Les voy a copiar su quiniela Tabo tú vas por Juárez Que creo que es con justa razón Y pues Svein y yo vamos por empate Creo yo Que va a ser un partido muy cerrado Pero también puede ser uno donde Y justo comentábamos En la liga mexicana Todo puede pasar Y justo comentábamos Que Juárez y Necaxa Eran los equipos a caballo negro ¿No? De este torneo Y pues esperando que Que sea un buen encuentro Así es Pues ahí tienen la imagen Los pronósticos Sigan el que mejor le convenga Si no quieres seguir Ninguno es libre de hacerlo Y se lleva un premio Acuérdese de nuestra comisión Así es Ahí pónganse la del pueblo Ahora sí Bueno pues ya con esto Ahora sí llegamos al final Muchísimas gracias Y pues nos vemos en la siguiente Chau